El paro baja por primera vez en Francia desde el verano pasado, según los datos de las oficinas de empleo del país. En enero el número de parados disminuyó en 19.100 personas para que la cifra total pudiera volver a descender de los 3 millones y medio. Los jóvenes son los que más se benefician de esta impresión de tendencia. En cambio, los mayores de 50 años y los que llevan más de un año y medio sin empleo siguen aumentando. Si se tiene en cuenta las personas que solo han trabajado parcialmente durante el mes, el total también se sigue incrementando por encima de los 5 millones. De todos modos, estos datos se unen a la mejora de la moral de los hogares, que se sitúa en su nivel más alto en cerca de 3 años. Buenas noticias para un gobierno que tiene en el interior de su partido socialista una fuerte oposición a sus reformas económicas.